bueno gente hemos llegado ya al metal slug 5 tras varios días de gameplay hemos llegado a este bueno vamos a pasarlo vemos si esto sale mejor que el primer gameplay del canal segundo gameplay del canal la verdad es que ya me quedo sin idea de qué contar la verdad supongo que puedo contar pesadillas no soñan mierda ay dios no puedo confiar ni por un segundo en la idea de este juego por un segundo puedo confiar en este juego bueno lo que estaba contando es que tuve una pesadilla anoche no una pesadilla sino una tuve como una parálisis del sueño rara porque o sea yo estaba ahí tranquilo acostado y me despierto porque estaba destapado bueno yo soy de moverme cuando duermo bueno empiezo a sentir como una respiración en mi habitación respiración que no conocía por eso obviamente está la de mi padre mi hermano y la propia mía pero yo sentía una más como que había otra y yo obviamente cagadísimo del susto me atreví a mirar y estaba ahí paralizado ya literal no me podía mover pero cuando traga saliva como cuando tienes miedo bueno estuve así literal estuve tragando saliva todo el rato como un reflejo ya no podía dejar de hacerlo sea involuntario bueno así estuve un rato creo que una media hora escuchando sonidos del techo creo que era el viento y quiero creer que era el viento bueno nunca lo sabré porque no tuve pero los huevos de levantarme para ver qué carajo era bueno este esta noche pienso hacer algo si es que me pasa de nuevo ya agarrar voy a como me despierto voy a como como les explico básicamente me voy a levantar me voy a poner en medio de la habitación ahí me voy a sentar ver qué pasa pero es lo grave es que me acuerdo tal vez lo grave bueno eso y mi hijo del juego es que morí o sea morí de la manera más imbécil es que posta me quedé sin idea de qué es contar de la animación ya no puedo contar porque ya lo conté en el metro en el gameplay anterior que poca gente lo vio igual como que voy a hablar del twitter ya tengo twitter seguir me lo dejaré en la descripción twitter y no otra red social porque me gusta twitter me gusta el bardo que se detiene twitter bueno llegamos al jefe citó vamos a ver que estoy tardando demasiado en el nivel uno estoy tardando demasiado que debería apurarme si no el gameplay va a ser de 50 minutos no sé casi perfecto perfecto vamos a adelantar bueno vamos a la misión 2 ah no espera hay una cinemática acá yo no la quiero adelantar para que entienda ah otra cosa voy a subir un vídeo sobre la historia de meter slow creo que ya lo comenté pero no me acuerdo voy a subir un vídeo sobre la historia o sea la historia historia o sea por qué carajos se está pasando esto eso es lo que me refiero porque le explotó la máscara le cayó un rayo digo bueno eso y por qué ya no están los rebeldes porque esto ya obviamente no son los mismos enemigos así que pensaba hacer un vídeo sobre eso además porque máximo jsn ya no ese no tiene pinta de hacerlo hace tres meses que no sube vídeo y bueno como para respetar su trabajo pensaba hacerlo me encanta esta misión no sé por qué pero me encanta me acuerdo que en el gameplay antes yo decía que me daba pena matar a los de los camiones ya no los odio nunca entendí por qué nunca puedes entrar con el tanque o sea entra perfectamente aquí o sea no no entiendo otra cosa que odio del 5 es una cosa que odio del 5 perdón es que esta barrida de mierda la odio además yo soy de saltar cuando estoy agachado para más precisión pero no acá si tú saltas con la acá si estás agachado y saltas hace esta barrida de mierda el cual me salva te puede salvar pero solo si sabes usarla yo no soy de usarla o sea yo soy más del modo clásico de jugar esta mierda ¿Para qué? r gr Anyway TIC eso ya que por fin como lo creo? la chip gun la golpe ahí saya hoy no estoy en condiciones de grabar pięk Estoy cansado Y además de esa pesadilla que tuve Parálisis, no sé qué carajo era Me fue agotado El chile puede ser un fantasma, ¿no? Porque La verdad es que Sentí pasos y todo Golpes O sea, en el techo sentí golpes No sé cómo explicar eso, eso ya no puede ser el viento Bueno, ¿por qué estoy hablando de cosas de miedo? Supongo que debería decir que un video de SCP Que estaba haciendo ya lo terminé Y pienso subirlo prontamente Luego de que termine esto de la semana de Metal Slug Mierde ese lag Joder, esperen Listo Espero cierto que lo pude esquivar Necesario gastar munición aquí Ese wey casi me mata Tenía todas las de acuchillarme Ah, espera Eso Bueno, del Metal Slug 5 es que es cortísimo En 5 misiones únicamente Lo cual agradezco Porque la verdad es que a mí Los reflejos ya no me dan como antes Casi sigo siendo algo bueno y todo Pero Los reflejos ya no me dan como antes Es como que no era pequeño Y me pude pasar estas Estas partes más rápido Tenía tanto cuidado Iba a lo loco La penúltima parte de la misión y antes del jefe Esta parte La odio también Porque Fri muchas veces Ahora, aquí está el tema Perfecto Perfecto Ah, qué pelotudo que fui No Mierda Carajo Bueno Llega que Prometo no morir más Lo juro Excepto en la misión 4 Ahí no prometo nada Porque la odio Y siempre muero Esta parte es difícil Con el avión También Difícil de esquivar Una vez logré esquivarla Nomás Y fue de suerte Porque el frame No me tocó O sea Que un frame no te toque En este juego Tienes que tener Una suerte impresionante Sobre todo en los juegos más nuevos Que es donde están mejor programados Los frames Ya ni tienen que tocarte siquiera Una vez me La granada me mató sin tocarme Bueno, no Eso no es ejemplo de buena programación Pero Entiendo lo que me digo Son más difíciles Mierda Un golpe y muero Creo que debería autodestruir el avión Y ganar daño No Este avión es mío No, carajo Ay, casi Otra cosa que me encanta del 5 Es su música Es mi favorito por la música Pero el que más odio por los controles Ay, carajo Pero otra cosa que me gusta del 5 Es la originalidad de los jefes Sobre todo en el jefe final Que no se la No te la ves venir O sea Tú esperas algo Pero te dan No, te dan otra cosa O sea, que es Como guavo O sea Imaginación Bueno, misión 3 Y O sea, ya prometo no morir Porque la verdad Ya me estoy hartando Morir Esta sí o sí no muero Uff, casi Suerte que fui más veloz Me concentré No 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 No, 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 no No Muere 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 Espero que no se escuche el teclado Lo estoy maltratando De mala manera el teclado Pobre wey Se quedó ahí Para que Para que Ya tenemos el Slug Gunner Ya todo será fácil De aquí en adelante Hay que ir agachadito Qué drama Vamos a ir disparando Como imbéciles Porque por alguna razón Las armas en este En este universo Los tanques Sobre todo Tienen munición infinita Sigamos avanzando Lo único que no me gusta De este tanque Robot Mecha Cosa Es que Es lento Para girar Para una eternidad Hasta eso Se pegan Ay Fui muy lento Te digo Ahora A ver Te da poco Porque ese robot De ahí Es el que me mata Siempre Así que me pongo acá Y lo mato Rápidamente Matamos estos Borones Bueno Fue Pegaron Pero no importa Porque ya Esta parte Ya se pasa Sola Acá Es como Ponerse aquí Y parar Para abajo O esperar Que salten Estrategia Ahora Vean estos Podemos tranquilamente Salir del tanque Y ir al jefe Es este coso Ganadas Ahí me la jugué Mucho Y stop Jefe Facilísimo Prisioneros Y todo Ya les dije Que no iba a morir En la misión 3 Ahora No prometo No morir En la misión 4 Muy difícil El jefe Sobre todo El jefe La misión 4 Debería ser Un jefe final No debería Estar aquí Muy difícil E impredecible Yo por lo menos No sé esquivarlo Y soy un virgen Aún en este juego ¡Uf! ¡Uf! Qué bueno que soy Jesucristo En este juego Muere Hay que quedarse aquí Como estrategia Para no morir Podría ir Podría ir y jugármela Pero No hay ganas ¡Ux! ¡Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Dios! ¡Costo! ¡Uff! ¡Cuatro! ¡Uff! 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 ¡Uff!